La verdad que creo que fue un mensaje claro en un año en el que todo el mundo, la Argentina y Río Negro, intentan recuperar la normalidad, normalidad socioeconómica, productiva en cuanto a la educación, pero por todas las cosas, aprovechar las potencialidades que tiene nuestra provincia, ratificar las muy buenas intenciones que el mundo tiene para invertir en Río Negro, tal vez lo más saliente de todo este proyecto de inversión sea el ya conocido proyecto de hidrógeno verde, que como dijo la Gobernadora, en algunos días más ingresará a la legislatura un proyecto de ley para activar los mecanismos. Podría haberse hecho solo por decreto del Poder Ejecutivo, como otra iniciativa privada en la provincia, pero creo que la decisión de legitimarlo y buscar el mayor consenso posible y dar la mayor transparencia posible en una de las inversiones más grandes que va a recibir la República Argentina en el corto plazo es plausible. Van a participar todos los bloques de esta legislatura en su conformación. El anuncio de obras importantes a la continuidad de la obra pública que la provincia ya está ejecutando, en nuestro caso obviamente la satisfacción y el orgullo porque el hospital de nuestra ciudad, General Roca, va a tener el primer hospital materno infantil de toda la Patagonia y el más austral de la República Argentina, por la zona de influencia, por el gran polo de atención que tiene General Roca en materia de salud y la incorporación de un resonador al hospital López Lima también en el corto plazo. El desarrollo y ya la puesta en marcha del programa Rionero Más Trabajo que tiene que ver con la articulación estatal privada para fomentar la inclusión laboral de rionerinos y rionerinas en materia específica del sector privado, de lo que busque el mercado laboral, también tiene que ver con el proyecto de hidrógeno verde. Y este 2022 como el año de las infancias y las juventudes en todo lo que eso representa, desde el hospital que hablábamos recién, desde lo cultural, así que me parece que es un mensaje de optimismo dejando atrás dos años muy difíciles para toda la humanidad y creo que ha acertado hablar del futuro y entregarnos, como recibimos cada uno de los que estuvimos hoy, un libro de la gestión 2021, fue un mensaje de futuro, de previsibilidad de un rionero ordenado, previsible, sostenible, previsible para adentro, para los rionerinos y rionerinas, para los trabajadores públicos, para los asalariados, para el sector productivo y también previsible y sostenible para afuera. Si no fuera así no habría empresas del mundo con intenciones de invertir 8 mil millones de dólares en rionero. Así que quedó así abierta el periodo número 51 de sesiones legislativas en la provincia de Rionero, de vuelta en casa, el año pasado tuvimos que salir por una cuestión sanitaria a un ámbito excepcional, como es un centro cultural, todos los legisladores y legisladoras sentadas, muchos intendentes e intendentes que hicieron un esfuerzo en su agenda para estar con nosotros acá y prácticamente todo el gabinete y los funcionarios, empresas y el sector productivo presentes escuchando el mensaje de la gobernadora.